Eres mi tristeza, mi alegría, somos como en la noche y el día Nuestra historia es algo incomprensible Eres como fuego y como lluvia, somos el romance y la lojulia Solo así se logra lo imposible Amándote renaceré De mis cenizas volaré Si este amor respira, yo viviré Te amo, que hermoso es tenerte Te amo, que extrañas la suerte Ya te busco ahora que me uniré en el olvido Te amo y no quiero perderte Te amo y me duele quererte Hay algo que aprendí Más te ama, más te harás Eres realidad y fantasía, somos la pasión y la agonía Nuestro idilio es algo inconfesable Eres el silencio y la palabra Tú eres el perdón, yo soy la rabia Solo así se logra lo imposible Amándote renaceré Amándote renaceré De mis cenizas volaré Y este amor respira Yo viviré Yo viviré Yo viviré Te amo Hoy, que hermoso es tenerte Te amo Hoy, que extrañas la suerte Cuidarte justo ahora que me guían el olvido Te amo Te amo Hoy, no quiero perderte Te amo Hoy, me duele quererte Hay algo que aprendí de ti Que más te ama, más te hará sufrir Eres como fuego, como lluvia, yo te amo Qué hermoso es tenerte ¿Qué qué? Qué hermoso es tenerte Eres como fuego, como lluvia, yo te amo Qué hermoso es tenerte Y tu estés hay alegría Yo no quiero perderte Qué hermoso es tenerte Eres como fuego, como lluvia, yo te amo Qué hermoso es tenerte Si supieras que te amo, te extraño Qué hermoso es tenerte Eres como fuego, eres como fuego Eres como lluvia, eres como lluvia Eres como fuego, eres como fuego Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Ey Ey Uy Ey Como tú no hay ninguna Hey Como tú no hay ninguna ¡No hay ninguna! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay ¡No hay, no hay! ¡No! ¡Eh! Lluvia, 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 tu eres fuego 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 Mirá listo! Lluvia, 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 tu eres fuego 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 Tú, ya, yo, ya, tú, ya, tú Y es Preebo, Preebo, Preebo Tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú ¡Eres como un prego!